Como les estaba anticipando ya dentro de un ratito, vamos a tener un espacio muy lindo. Y antes de este espacio que queremos desarrollar con él, invitábamos a Leidin para este tema tan especial. Uno no puede evitar que en la vida surjan retos, y muchos difíciles, un despido laboral, una ruptura amorosa, y déjeme ir un poquito más allá, la pérdida de un ser querido, o el cierre de algún ciclo. Nosotros no podemos evitar eso, y creo que estamos atravesando momentos donde esto es cada vez más palpable, y diferentes familias en todo el país, lo estamos, y me incluyo, lo estamos atravesando con algún familiar que se encuentra delicado de salud por esta situación. ¿Cómo comenzamos de nuevo? ¿Cómo enfrentamos estas circunstancias? Y justamente esto iba. Lo que sí es posible es decidir con qué actitud tomamos usted y yo los cambios que se presentan. Sin importar lo que ocurra, siempre hay posibilidad de empezar de nuevo, de reinventarnos, de encontrar en las situaciones del día a día una nueva oportunidad. Y por eso, quiero que esta mañana ustedes y nosotros podamos reflexionar acerca del tema con Leidin, que es nuestra amiga, no solamente frente a las cámaras, detrás de las cámaras. Leidin ha sido una terapeuta que nos ha bendecido, la verdad, a todos en el programa de una u otra forma. Y Leidin, yo estoy muy agradecido que estés con nosotros en este espacio. Gracias. Gracias. Vamos a ver si lo logro. Estoy seguro que lo vas a lograr, a pesar de lo bonito que es sentirse uno emocionado, ¿verdad? Muy emocionada, muy agradecida, de verdad, con Dios, con la vida, con ustedes, y de verdad, tener a Brandel aquí es hoy de gran bendición. Así es. Recuerde que si usted tiene una consulta que realizarle, o un vídeo para enriquecer la entrevista con su comentario, por favor, háganoslo, háganoslo. Ayúdenos a que la entrevista quede bien bonita, bien nutritiva para todos. El WhatsApp, 6087-7777. Y si lo quiere hacer por escrito, allí está el Facebook. Y Nancy está preparada para procesar sus consultas. Leidin, uno habla siempre de que se puede empezar de nuevo, pero esto aplica en cualquier situación de la vida. Sí, aplica en cualquier situación de la vida y aplica día a día. Omar, no necesariamente tiene que pasar un evento especial, ¿verdad? Obviamente es más notorio cuando tenemos una pérdida de un ser querido, cuando tenemos una pérdida, digamos, de una relación, una pareja, una amistad, una situación económica, un trabajo y demás. Pero hay factores en común, ¿verdad? Que de repente son los que en todos los casos aplican, y es esa posibilidad tal vez que podemos todos los días, a pesar de que no esté pasando algo, ¿verdad? Máxima, si está pasando alguna circunstancia importante de peso, pero que no estuviera pasando nada y todos los días es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo, ¿verdad? Que la vida nos da. Qué paradójico esto que le voy a preguntar, Leidin, pero ¿por qué lo único estable en la vida es el cambio? Sí, esa es una de las leyes universales que le podemos llamar la impermanencia, ¿verdad? En la vida es que constantemente, Omar, vos cambias de un momento a otro, un pensamiento, una situación. Ahora con esto que estamos viviendo, cuando escuchamos a algunas personas relatando lo difícil que fue, por ejemplo, haber pasado el tema del contagio, de repente las personas nos dicen, mira, es que la vida te cambia de un momento a otro, una noticia de estas, un accidente, Omar, cualquier circunstancia hace que en cada momento lo impermanente es el cambio, por eso es que lo más importante es tener una actitud frente al cambio, en lugar de resistirnos al cambio, ver el cambio como parte de la vida. Estamos enfrentando cambios, yo creo que a nivel país, a nivel mundial, pero hablemos de nuestro país y vayámonos a cada familia, yo puedo visualizar a muchas familias en este momento, Leidin, atravesando cambios importantes, de un momento a otro noticias inesperadas, de un momento a otro alguien que teníamos bien, está en una sala de espera, justamente aguardando por una camilla. Ay, sí. ¿Por dónde empezamos, Leidin, a la hora de que queramos nosotros comenzar de nuevo y cómo enfrentamos estas situaciones? Sí, vamos a ver, no es lo mismo estarlo viendo de afuera, ¿verdad? Porque de repente cuando vemos las noticias y nos impresionamos y decimos qué fuerte lo que está pasando esta familia, Omar, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez estamos más cerca. Yo usualmente no hago comentarios en redes y un día de eso yo decía, Dios mío, es que todos los días, todos los días me enfrento a una persona en terapia o que está infectada, bueno, virtual obviamente, ¿verdad? O que está infectada o que tiene una persona que ya falleció. Y si usted ve ahora en las redes, cada vez son más, ¿verdad? Las noticias de personas que dicen, Dios mío, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Eso aunado a lo que representa en la familia la incertidumbre y la ansiedad que se genera a raíz de que en cualquier momento puede llegar a mi casa, en cualquier momento me puede tocar a mí, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todos tenemos una actitud, bueno, todos, ojalá todos, tuviéramos una actitud de autocuidado, responsabilidad, ¿verdad? Pero muchas personas que uno escucha te dicen, doctora, esta es una enfermedad muy injusta porque ni siquiera sé cómo me contagié. Entonces ahí de repente puede venir uno de esos momentos donde yo no estaba esperando esto, ¿verdad? El cambio me sorprende, la situación me sorprende, que es lo que nos pasó cuando llegó la pandemia hace un año y cachito, ¿verdad? Que de repente veíamos incluso muy largo todo y cuando nos dimos cuenta estaba a la vuelta de Costa Rica y tenemos un año y en el momento más difícil que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Sí, la entrevista podría adquirir en este momento dos cursos. El primero, por dónde enfrentamos esta situación que estamos pasando, pero también el otro, que es el central del tema, ¿qué pasa cuando tenemos que comenzar de nuevo? Y yo creo que todos hemos enfrentado en algún momento situaciones donde uno dice, ¿cómo me sucedió esto y yo no lo esperaba? ¿Por dónde comienza uno cuando tiene que empezar de nuevo? Vamos a ver, lo primero es reconocer, ¿verdad? Yo tengo que aceptar, no necesariamente resignarme, a veces yo me resigno, pero lo ideal es reconocer que me caí, reconocer que estoy pasando una situación difícil, reconocer que esto implica un cambio, reconocer que hay que hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes. Entonces, lo más importante es, primero, Omar, darnos cuenta de que si yo reconozco la caída, si yo acepto, incluso a veces, hasta dejar de luchar contra lo que estoy viviendo, porque si yo evito la resistencia, de repente se me es un poquito más fácil poder enfrentar los cambios que vienen, pero si yo empiezo negativa, no, esto no me puede estar pasando a mí, ¿por qué me pasó a mí? Esto es injusto, entramos en enojo, entramos en impotencia, en frustración, que son emociones normales, ¿verdad? O sea, es normal que como seres humanos vivamos esta situación. El punto es que para empezar y decir, viene un cambio, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer ante este cambio? ¿De qué me puedo sostener? ¿De qué me puedo agarrar? Y es aquí donde la actitud de cada persona va a marcar la diferencia. ¿Por qué es tan importante, y aquí entra en juego, Leidy, el cerrar ciclos, cuando tenemos que arrancar de nuevo y decir, pucha, aquí voy de nuevo, a ponerle otra vez? Sí, yo no puedo empezar algo si no he cerrado adecuadamente un ciclo, porque lo que podría pasar es que vayamos por la vida poniendo parches, ¿verdad? Es como que tenés ahí una llanta de tu carro y sabes que se le hizo una fuga por aquí, se mete un tonillo por allá y empezamos a parcharlo, puede haber en algún momento donde te vas a quedar botado, ¿verdad? Entonces, es como reconocer que de repente yo tengo que cerrar eso que todavía tengo abierto, que me genera, puede ser, heridas, resentimiento, dolor, culpa, que me genera enojo, para poder decir, ok, esto ya es parte de mi pasado, recojo lo que me sirve de esta experiencia para ver con qué me llevo para volver a empezar, porque no necesariamente es empezar de cero. A veces es empezar de cero, puede ser que en un trabajo, en una relación con una persona que no conoces, pero generalmente arrastramos, traemos, entonces es cerrar el ciclo dejando atrás lo que ya no necesito para poder enfrentar lo nuevo de una forma más sana, ¿verdad? Usted dice que para cerrar ciclos también es necesario perdonarse, ¿por qué? Porque si yo no me perdono más, yo puedo seguir arrastrando la culpa, por ejemplo, ¿verdad? O me puedo seguir victimizando, o puedo seguir lastimando al otro, entonces es un tema importante. Perdonar al otro, perdonarme a mí, por ejemplo, si yo no perdono, Omar, sigo con heridas, sigo con resentimiento, eso me va a quedar comiendo por dentro, cualquier emoción es mejor afuera que adentro, llanto, es mejor afuera que adentro, enojo, frustración, cualquier emoción que podría convertirse en un problema para que después incluso en una nueva relación yo arrastre con lo que venía y se convierta en un problema en esta relación, por eso es tan importante cerrar ciclos. A veces a uno le toca comenzar de nuevo porque uno lo decide, dice, quiero arrancar de nuevo, pero otras veces nos toca comenzar de nuevo porque la vida nos presenta esta circunstancia y porque hay un cambio de planes repentino, de un momento a otro, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa cuando nosotros no somos los que queremos comenzar de nuevo, sino que la vida nos lo impone? Es parte del cambio, ¿verdad? Entonces, a veces, si uno se pregunta, bueno, ¿qué será más fácil? ¿Verdad? ¿Será más fácil empezar de nuevo cuando yo tomo una decisión? Quizás sí porque hay un tema más de estoy tomando una decisión consciente de que quiero hacer un cambio en mi vida, quiero cambiar de trabajo, quiero dejar una relación que no me hace bien, quiero modificar mis hábitos de salud, ¿verdad? Pero cuando es la vida la que nos sorprende, Omar, hay un término aquí que es lo nuevo, lo repentino, lo inesperado, ¿verdad? Lo que yo no estaba, digamos, ni siquiera previendo que podía pasar. Entonces, hay un impacto, ¿verdad? El impacto es más fuerte y de repente es ahí donde hay que pasar un poco hasta por las etapas del duelo porque hay un shock, ¿verdad? Y casi siempre al principio hay una negación que es la que hay que cuidar y es evitar caer en la trampa de ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y más bien aprender a resignificar, que probablemente lo hablemos un poquito más ahora después, que es empezar a decir, bueno, ¿para qué me está pasando esto a mí? Pero hay que pasar por ese duelo, Omar, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Puede ser una pérdida de trabajo, una pérdida de una relación, claramente una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Entonces, cerrar el ciclo, hacer el duelo es fundamental para empezar de nuevo como de una forma más saludable. Y hagamos un apartado en esto último que usted mencionaba, porque de los episodios más difíciles que uno puede enfrentar en la vida es la pérdida de un ser querido, sobre todo también cuando ha ocurrido de una manera repentina. Inesperada. Que pareciera que esta palabra cada vez se hace más frecuente en esto que estamos viviendo. ¿Cómo? Y se lo pregunto con todo el tacto que usted tiene, Lady. Para mucha gente que nos está viendo, ¿cómo arrancar de nuevo? ¿Cómo comenzar de nuevo ante algo tan fortuito y tan repentino como la pérdida de un ser querido? Sí, primero que todo, como te repito, para mí el duelo es el pasaporte para poder atravesar este proceso tan doloroso que humanamente, Omar, de verdad supera toda parte humana porque es la pérdida de lo más valioso en muchos casos, ¿verdad? Como puede ser cualquier persona muy cercana o no tan cercana, ¿verdad? Porque siempre hay dolor. Pero cuando nosotros pasamos el duelo, hay que hacer, digamos, todo este proceso, incluso de mucha fortaleza, ¿verdad? De creer que lo que está sucediendo en el momento va a ser fuerte, va a ser impactante, pero que yo lo puedo superar. Hay que hacer un momento de... hay que hacer un alto en el camino, Omar, los duelos hay que vivirlos, hay que enfrentarlos. El dolor en este momento es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces, el elaborar esas etapas, ¿verdad? El shock, la negación, el enojo, la culpa. Acuérdense que la culpa es una forma de autocastigo, por eso si yo no la resuelvo, me puedo seguir casi que latigando al resto de la vida. Pasar por la tristeza, pasar por el regateo y llegar a la aceptación. Y la aceptación no es que no me duela, no es que me va a dejar de doler, no es que voy a dejar de recordar, es que aprendo a resignificar el dolor y la experiencia que viví a través de la pérdida de esa persona. ¿Cuánto tiempo tengo que darme yo para saber? Porque a veces uno quiere pensar que empezar de nuevo es mañana o dentro de una semana y a veces uno mismo se autopresiona y se lleva a límites injustos e ingratos con uno mismo. ¿Es normal sentirme tan enojado por esto que está pasando? ¿Es normal que uno se pregunte por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué otra vez? Sí, sí, es totalmente esperable, ¿verdad? Y más bien a veces es hasta un poco injusto cuando la vida o alguna persona, la misma sociedad nos quiere llevar al ritmo de supérelo, usted tiene Dios en su corazón, tranquilo, esto va a pasar, yo le voy a ayudar, claro que Dios nos va a ayudar y claro que va a pasar, pero yo tengo mi propio tiempo, mi propio proceso. Por eso, por ejemplo, cuando queda enojo, hay una forma, Omar, que es expresar, digamos, saludablemente un duelo lo resolveríamos de manera rápida, tal vez para explicarlo de manera rápida, no es que el duelo es rápido, cada persona tiene su tiempo, pero una forma es expresar todo eso que siento, escribiendo, haciendo algún tipo, digamos, de rito incluso, ¿verdad? De imaginarme que hablo con la persona, poder despedirme, expresar el enojo que tengo. La segunda, digamos, forma muy práctica sería dejar ir todo eso que ya no va a regresar, ¿verdad? Soltar, y eso no significa, como les digo, que ya no voy a recordar, no, claramente voy a recordar, pero voy a recordar resignificando que es, digamos, la parte, la tercera parte de esto, que es dar un valor diferente, ¿verdad? Que es como más honrar, por ejemplo, la presencia de esa persona, y decir, bueno, ¿qué me quedo de esta persona? ¿Qué me regaló? ¿Cuál es el... qué es lo que... lo más preciado para mí? Y saber que una vez que yo pase ese duelo, Omar, va a ser incluso mucho más fácil avanzar en la vida a pesar del dolor. Denise Román está viendo la entrevista y nos está enviando un mensaje. Dice Denise, Leydin, ¿usted puede darme un consejo por la pérdida de mis padres? Ya que por ese gran dolor yo no veo un nuevo amanecer. Espero su consejo, así nos coloca ella. ¿Qué podrías decirle? Sí, primero que la alcanzo, la entiendo, sé lo difícil que está pasando, y le quisiera decir con todo el amor del mundo que, por más que quisiera decirle, no hay nada que yo le pueda decir que vaya a cambiar el dolor que ella siente en este momento, y lo que le podría decir es, agárrese de lo más preciado que usted tiene en la vida, incluso del recuerdo de esas personas que fueron tan representativas y tan significativas en tu vida, y dale sentido, dale sentido, honra esa presencia, honra ese amor que te tuvieron, honra eso que tus padres te dejaron como legado. Hay un ejercicio muy bonito que es cuando uno ha perdido un ser querido, uno se imagina como que hay un hilito, uno se amarra un hilito alrededor del cuerpo, digamos en la cintura, un hilito, una cinta, un color, uno le pone un color, y uno visualiza que esa persona o esas personas en el lugar donde estén, porque estarán en la presencia de Dios, también tienen ese hilito amarrado, y de repente uno tiene esa posibilidad como de que cuando te estoy recordando, es porque probablemente mis papás estén ahí como jalando es hilito, y es esa sensación de que todavía tengo esa conexión a través del amor, con esa alma, porque ya es una alma, y de repente cuando quiero que esas personas se acuerden de mí, también tengo esa sensación como de esa conexión ya de amor con amor, porque lo más doloroso cuando tenemos una pérdida es, vamos a extrañar a la persona, vamos a extrañar sus consejos, vamos a extrañar el amor incondicional, pero Omar, con el duelo, con el dolor se transita, no hay forma de pasar por el dolor de una pérdida si yo no elaboro todas estas etapas del duelo que son parte, incluso de mi renacer, de mi trascendencia como ser humano, Dios nos da la fuerza, a veces en el momento es difícil y nos sentimos molestos y enojados, y porque Dios me lo hizo, porque te llevaste a mis papás, si estaban jóvenes, Omar, yo lo viví, cuando yo perdí a mi mamá, y también fue de una forma muy repentina, yo me acuerdo que incluso una hermana decía, Dios mío, pero hay tantas personas que tal vez ni siquiera merecen estar aquí porque están haciendo daño y porque mi mamá que era tan buena persona, y creo que eso es parte, ¿verdad?, de ese enojo natural que a veces hasta después nos sentimos culpables de decir, pero Dios mío, ¿cómo es posible que yo me esté sintiendo así tan mal y te esté reclamando?, pero es parte del duelo y del proceso. Que se siente uno literalmente, Leidín, en el suelo, en el suelo devastado, solo y hasta arruinado, es decir, esas sensaciones y por eso también nuestro abrazo y nuestro abrigo también a tanta gente que estamos pasando esto, digo estamos porque estamos enfrentando, yo a nivel personal estoy en mi familia preocupados, tenemos un tío también que está en una situación importante de COVID, ¿qué hace uno en estos momentos?, uno clama primero, para los que tenemos fe, clamamos y creemos y oramos y le pedimos a Dios y oramos para que Dios use a los médicos, pero humanamente te llenas de incertidumbre, te llenas de duda, te llenas de miedo, y entonces por eso le decía que la entrevista podía adquirir dos espacios y me gusta que vaya así, a veces no tan enguionada y que uno pueda conversar esto porque tanta gente ahorita está pasando esta situación tan complicada y no sabemos qué hacer. Lo están pasando y el otro efecto es el miedo de qué voy a hacer si me toca atravesarlo, qué voy a hacer si llega la enfermedad a mi familia, ¿verdad?, o de repente ya alguien está con la idea de que está contagiado y se nos empieza a llenar el cuerpo, la mente de incertidumbre, de miedo, de la sensación de pérdida y empezamos a ir donde te decía antes, Omar, empezamos a generar cierta resistencia y es lo humano, ¿verdad?, porque nadie quiere pasar por aquí, pero lo importante es entender que lo que no queremos tocar es el dolor, ¿verdad? Esa es la sensación de no querer pasar por ahí. Cuando decís tocar es atravesarlo, no queremos pasar por ahí, lo evitamos a toda costa. Exacto, entonces el pensar en que podría perder un ser querido, que podría tener una enfermedad, que uno mismo podría contagiarse en algún momento, es esa sensación de impotencia porque los seres humanos no nos gusta el dolor, entonces todo lo que hacemos es a toda costa para evitar tocar el dolor porque nos da miedo, ¿verdad?, y es que no es fácil, no es bonito, o sea, claramente yo creo, por eso es que muchas veces, Omar, tendemos a regresarnos a nuestra zona de confort, porque un cambio generalmente implica atravesar por el dolor, implica atravesar por el cierre de ciclos, implica atravesar por el duelo, entonces es más fácil a veces quedarme ahí en mi zona de confort, ¿verdad?, y evitar tocar ese dolor porque creemos, muchas veces nos creemos impotentes, no creemos en nosotros mismos, de repente la fe, la fortaleza, la certeza, la confianza, de repente sentimos que no es suficiente para atravesar esto y lo que decías hace un ratito, Omar, como esa de sentirme solo, pero es que ves que interesante, a veces es necesario darse ese tiempo, darse ese momento, dejarte caer, no luchar, porque a veces yo me canso de luchar, yo recuerdo que una vez que fuimos a los rápidos hace muchos años, me decían, si usted se cae, no luche contra el agua, deje que el agua la lleve, porque si no usted se va a desgastar, eso nos pasa muchas veces en la vida, entonces tocar el dolor, transitar con el dolor, de repente se nos hace un poco más sencillo, Omar, para poder darse espacio, tomar distancia de la situación que en este momento de repente veo como muy difícil de resolver y darse ese tiempo. Lady Susi es una televidente que nos está viendo y escribe algo que quiero compartirle a usted también, dice, hace seis años me operaron de un cáncer de mandíbula, perdí la mitad de mi mandíbula y estando en una cama de hospital yo supe lo que realmente Dios me amaba al darme la fuerza y la buena actitud que me dio, palabra fundamental, y lo bendecida que era el tener una familia tan maravillosa como mi familia, tuve que pasar esto para darme cuenta lo mucho que me amaban y desde ese entonces hasta hoy nunca en la vida he sido tan feliz. Susi, muchas gracias por compartirnos esto, pero ella destaca dos cosas, bueno muchas, pero habla de actitud. Actitud. Y también en otro momento la veo mencionar. El apoyo. El apoyo de la familia. Sus redes de apoyo, sus fortalezas, lo que nos hace enfrentar una situación tan difícil como la que ella tuvo, que gracias por compartirlo y entendemos lo difícil que debe haber sido pasar por ahí, son dos cosas, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, que ya definitivamente uno dice, yo ya con eso no puedo, como les digo, de repente tomarse un tiempo, dejar de luchar, y hacerlo con el convencimiento de que toda experiencia vivida me va a generar un aprendizaje, y ese aprendizaje es la resignificación que yo le voy a dar a la experiencia que viví, verdad, tomar eso que de repente en el momento fue difícil, doloroso, casi imposible de pasar, yo le doy otro sentido, yo le cambio la perspectiva y decido, además, que sería el segundo paso aquí, Omar, es conectarme con mis luces y con mis sombras, más con mis luces que con mis sombras, verdad, porque de repente a veces uno tiene que revisar si hay alguna circunstancia que me generó un cambio, donde yo tengo alguna cuota de corresponsabilidad o de responsabilidad, cambiar mi mapa de ruta y ahora sí enrumbarme a donde quiero, pero cuando es una situación como la que nos comenta esta muchacha es, ella le tocó pasar por un momento difícil, donde, ¿qué es lo valioso de esto? Primero, que la actitud fue la que hizo, probablemente dentro de la actitud podríamos hablar fe, confianza, confianza en quien ella cree, confianza en ella misma, esa actitud la hizo apoyarse en su familia, verdad, y ahora valorar el peso que tiene su familia en su vida, que tal vez antes no lo notaba tanto, no lo sé, pero de repente esa resignificación hizo que la enfermedad y la situación que estaba viviendo cobrara sentido, verdad, ya vale la pena pasar por aquí. Leí a un escritor que decía, dependiendo de nuestra actitud, así será nuestra altitud, y tiene mucho que ver, porque qué papel tan importante es la actitud en tiempos difíciles, Leiden, uno tiene dos opciones, o te echas a morir, o aún en el suelo vas gateando, caminando poquito a poco y teniendo actitud de que algo mejor vendrá. Ante una prueba de estas, verdad, hay un dicho que dice, o te pones a llorar, o te pones a vender pañuelos, usted decide, y no es que sea fácil, verdad, porque yo le digo, no es que uno diga, ah, no, yo voy a hacer, no, 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 como les digo, lo más importante es procesar, permitirme, reconocer, pasar por el dolor, tocar las emociones sensibles, redescubrirme, porque es ahí donde yo empiezo a decir, mira, yo no me había dado cuenta que yo era tan fuerte, yo nunca me había puesto a pensar, qué increíble, qué cantidad de fortalezas tengo yo, que de repente me consideraba frágil, conste, vea lo que te voy a decir, frágil o vulnerable, para usted lo mismo, o son cosas diferentes, Omar. Para mí, para mí es diferente. Ajá, ok, en un proceso de estos, usualmente es interesante, porque uno puede pasar una enfermedad, una prueba, y ser un poco más vulnerable, pero no necesariamente más frágil, la fragilidad es, me quiebro, la vulnerabilidad es, me adapto, verdad, soy, soy flexible, y en este momento de cambio, tan impresionante que estamos viviendo, donde todo cambió, Omar, es que no hay nada que no nos haya cambiado de un año para acá, es esa, esa vulnerabilidad, y de repente, de vez en cuando, darme permiso de sentirme frágil, y darme permiso de manifestarle a las personas que tengo a mi alrededor, estoy frágil, me siento frágil, tengo dolor, necesito procesar mi dolor, y a veces incluso la persona ni siquiera quiere hablar con nadie en el momento, quiere darse su momento, quiere darse su espacio, quiere reconectarse, y es valioso, se vale, no pasa nada. Lady, hemos estado viviendo tiempos también donde, por, por, que lamenta mucho uno, mucha gente se ha quedado sin trabajo, y con las manos así, o sea, maniatadas, ¿qué se hace allí? ¿Cuál es el siguiente paso para comenzar de nuevo? Primero, eh, la parte creo que yo más, considero más importante cuando hay una pérdida de trabajo, Omar, es, como le digo, hacer ese momentito de duelo, y después empezar a decir, a ver, ¿cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuál es la actitud que yo quiero tomar? Porque aquí entra otro punto importante que dice que lo mencionas, Omar, que es la percepción y el significado, vamos a ver, yo, yo percibo algo, yo creo que lo habíamos hablado un poquito la otra vez, yo percibo, hay alguna situación que está pasando, una pérdida de trabajo, ante esto que yo percibo, yo doy una interpretación, y esa interpretación podría decir, ok, vendrá algo mejor para mí, vendrá algo que me genere un cambio, pero hay una posibilidad, y es depende en este caso del significado que yo le doy a esa interpretación de lo que percibí para decidir cambiar el chip, ¿verdad? Y aquí entraría la actitud, entonces es, ¿cómo yo vivo? Porque no son los problemas, no es lo que pasa, es cómo yo vivo lo que me pasa, entonces, ante una pérdida de trabajo, o me pongo a llorar y a lamentarme y a quejarme, o decido, bueno, a ver, ahora sí, ¿qué viene? ¿qué puedo hacer? ¿qué es lo mejor que la vida me va a permitir sacar de mí? A raíz de esta experiencia, y claramente ya vendrá lo demás, ¿verdad, Omar? Que será empezar, digamos, a actualizar currículum, a hacer contactos, a mandar, ¿verdad?, currículum a las empresas y demás, pero cuidado con el peor enemigo que se apodera a nosotros en esos momentos que también es normal, que es el miedo, pero tengo que reconocer ese miedo, si yo no sé con qué monstruo estoy peleando, no sé qué herramientas y qué armas necesito yo para pelear, entonces el miedo es parte de la vida, pero ¿cómo quiero yo vivir ese miedo? Sí, le comprendo, aprovechemos estos minutos, Leidy, porque me acaba de entrar un mensaje de Thais, que dice que hay mucha gente hablando sobre la pérdida de sus seres queridos, de hecho Lourdes Hernández dice, ¿cómo hago yo para que no duela tanto? Mi papá murió en el hospital hace seis años, yo estaba con él en ese momento, y yo no puedo borrar ese momento, dice Lourdes que le duele muchísimo aún, y yo lo que quisiera preguntarte es, ¿cuáles son las claves? Entonces, y sobre todo de este tema, que usted nos dé claves, sobre cómo damos el primer paso para comenzar de nuevo. Yo la entiendo, la alcanzo, yo también, mi mamá murió hace siete años y un poquito, también estaba con ella en el hospital, le tenía su mano, Dios me dio fuerzas para decirle, mami, gracias, sé que Dios te está esperando, sé que los ángeles y el padre vivo están ahí, y esa sensación de haber podido cerrar eso, ¿verdad? Y haberme podido de repente despedir, aunque yo sé que tal vez ni siquiera me estaba escuchando, porque ella estaba entubada, pero yo recuerdo que ella me abrió los ojos y yo le decía a la enfermera, ¿ella me puede escuchar? Y me decía, sí, y en ese momento me dijeron, señora, tiene que salir porque su mamá está en paro. Entonces, yo puedo alcanzar ese dolor que ella está sintiendo, que ella está experimentando, y de repente esa imagen que a veces cuesta borrar, ¿verdad? Pero yo lo que le diría es, deje de luchar, porque ella dice, ¿cómo quiero? Ella dijo algo así como quiero, ¿cómo puedo pasar ese dolor rápido? Yo estaba con él, dice, y no puedo borrar ese momento que aún me duele. Sí, es que es inevitable que duela, pero ¿qué significado le puedes dar a la trascendencia de haber pasado por ese tiempo? Incluso tal vez de decir, bueno, pude estar con ella en ese momento. Yo recuerdo que mis dos hermanas se lamentaron porque no pudieron estar en el momento que yo estuve. Yo lo vi como un regalo, aunque yo en el momento, yo me acuerdo que yo cogí el teléfono y yo decía, ¿qué hago? ¿A quién llamo? O sea, y mi hermana estaba, acababa de nacer el bebé, ese día bautizábamos a mi sobrinito. O sea, lo que yo le digo es, de verdad, déjese de ese permiso de sentir el dolor. El dolor no te va a matar, lo que no te mata te hace más fuerte. Y como les dije antes, la clave es que es que es difícil que haya una clave específica porque no hay una receta. Lo más importante, lo que yo le puedo decir con todo el corazón y porque fue mi experiencia es, transite con ese dolor, sienta que su mamá la acompaña en este dolor, agárrese de lo más fuerte que usted tiene en este momento de la convicción que usted tenga y de ese permiso de decir, esto duele, sí me duele. Lleva seis años, habría que ver si realmente elaboró el duelo, si pasó todas las etapas o si de repente hay alguna etapa ahí en la que está más pegadilla, a veces la culpa nos deja muy pegados, a veces el enojo, a veces la negación. Entonces, tocar el dolor, atravesar el dolor y hacer las etapas. Sí, yo por eso fui claro y fui consciente cuando dije ahora que la entrevista podía adquirir otro curso y nosotros nos debemos a ustedes que están allá en casa y que están viendo esto y por alguna razón muchos estamos experimentando esto, este tipo de pérdidas. Es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Lidiet Córdoba dice, mi hija falleció hace tres años y yo soy cabeza de familia, por lo que he tenido que ser fuerte, tengo dos hijos más y por mí y por ellos he tratado de transformar el duelo en amor, pero hay días, Leidin, que yo me siento derrotada, dice, y la extraño demasiado y necesito llorar para recargar y seguir. Ella nos hace este comentario que me parece que también tiene que ver con aceptación y que sabe cuándo está ella pasando sus momentos difíciles. Y ella lo dice, necesito llorar para poder seguir. Todo lo que no se expresa se imprime. No tenemos por qué hacernos los fuertes porque duele. Entonces, si yo necesito tomarme un tiempo, tomarme un espacio, escribir ese dolor, ayuda mucho, como te decía, uno de los primeros procesos del duelo es cuando yo suelto, cuando yo digo escribir porque es lo más fácil, ya no se puede hablar con esa persona. Alguien tomará la decisión de ir al lugar donde esa persona fue enterrado y sentir que hablando con esa persona le puede ayudar, otra persona le puede servir escribir una carta y decirle, te extraño. Otra persona puede decir, escribirle y decirle, mira, estoy enojada porque te fuiste, porque me dejaste sola, porque ahora no sé qué hacer, cómo luchar yo sola en la vida cuando era mi apoyo. Todo eso, una vez que se enfrenta a Omar, y te lo digo por experiencia propia, es que no hay forma de no pasar por aquí. Si yo no paso por aquí y me lo brinco, ¿queda en alguna parte el inconsciente? Y lo que rige más la vida es más el inconsciente que lo consciente, entonces tal vez si yo empiezo a pelear con eso, decir, no, yo puedo, yo lo voy a enfrentar, yo sé que yo soy carga y lo voy a superar. Sí, sí, claro, pero ¿qué pasa con las emociones que están ahí inquistadas? En algún momento van a surgir y van a surgir como un síntoma, ¿verdad? Entonces es mejor darse el permiso, llorar. Si usted quiere, llore una semana y después decida qué hacer después de que ya solté. Me gustó eso que usted hablaba de emociones que quedan inquistadas allí porque las imaginé guardadas sin salir, sin uno aflorarlas y cuán peligroso puede ser. Y me lleva también a preguntarle de que muchas personas en algún momento disimulan o disfrazan esto que está pasando a través de medicamentos, por ejemplo. Terrible. ¿Qué opinas de esto y qué tan perjudicial podría ser disfrazar los valores así? El problema es que podríamos tapar, ¿verdad? Es como una boya de presión que la tapas y la dejas ahí hasta que caliente, 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 caliente y de repente ya no aguantó y disparó. Y a veces, ayer hablaba con una amiga doctora y me mostró una imagen porque siento que de repente yo estaba viendo un poco eso también y es un barrilito, ¿verdad? Que se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando hasta que vino algo y lo disparó y lo desbordó. Por eso es que es tan importante ir sacando para que no se nos llene porque cuando se nos llena, Omar, es mucho más difícil. Entonces, si yo todos los días me doy el permiso de decir, vamos a ver, ¿esto duele? Sí, esto duele. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. A veces me siento impotente y pienso que no voy a salir de eso y no voy a poder empezar de nuevo. Sí, me siento impotente y pienso que no voy a poder empezar de nuevo. No luche, deje que salga. Como les digo, es mejor todo eso afuera que adentro porque adentro, miren, el resentimiento genera enfermedades tremendas. Entonces, tapar con los medicamentos no necesariamente es la forma de resolver. Recuerden que el medicamento trabaja sobre el síntoma, no sobre la causa del síntoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo una enfermedad cualquiera y empiezo a taponearla con medicamento, me duele algo y empiezo a tomar para no sentir el dolor, que de repente a veces hasta yo lo hago porque, ¿verdad? Nos pasa a todos. Pero, ¿qué es lo que pasa, Omar? Que entonces voy a necesitar siempre un medicamento, me quedé con el síntoma y no revisé qué es lo que no estoy resolviendo en la vida, qué es ese enojo, ese resentimiento. Las inflamaciones tienen que ver con enojo. El cáncer tiene que ver mucho con resentimiento. Entonces, eso es la clave incluso para empezar de nuevo de una forma más sana, más saludable. De una forma más sana. Eso es la clave incluso para empezar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?